Préstame el chompapi nomás Oh, ¿es tu teléfono ahora? ¿Dónde está el teléfono blanco? Over there ¿Puedes traerlo a mí, por favor? Gracias Hola, hola, chicas ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me voy a lasear el pelo Y este aceite Este aceite es uno de mis favoritos Que yo digo, wow, me encanta Me fascina Más cuando traigo el pelo de estos colores Raros Sí, porque ya saben que yo no soy normal Para las que no A las que no las dejo dormir Porque están pensando en qué voy a postear O cuándo voy a adelgazar Déjenme les digo Aquí estoy Hola, Lidia ¡Saluditos de Texas, Rada! ¡Cindy! ¡Cindy, hermosa! ¡Hola, prima! ¡Hola, Miriam! Pues aquí estoy Aquí Miren Este es el aceite Que es mi favorito Lo venden en Walmart Cuesta menos de 8 dólares Dejen, comparto yo también ¡Ay, comparto! Amo tu pelo Gracias, hermosa Déjenme Les ayudo a compartir Para que luego no digan Que nomás ustedes Comparten Que no Que no A su trabajo, Lidia Ups Ups Ahí está Bueno, creo que ya compartí De unos cuantos Y ya Ahora sí Voy a usar este aceite Chicas Y miren Se protege del aire De la secadora De la plancha Y lo venden en Walmart Cuesta 7 50 y algo Cuesta 50 Q Y voy a echar Las gotitas En mis manos De hecho Aquí tengo uno Miren Yo pensé Que ya no tenía Y me queda Poquito Se lo voy a dar A Daisy Y me voy a echar En mi bello pelo Este me encanta Chicas Me fascina Me Ahorita Ahorita Me voy a A maquillar Allá En el grupo Chicas De maquillaje Saludos Amiga chula Hola Elda hermosa ¿Cómo estás? Hola Julieta Bienvenidas A la que no he saludado Hola También a ti No crean que ¿Por qué es el huevo así? Es Es Oye papi A mí me encanta mucho Este aceite Perdón Me voy a echar por acá Para que quede bien el pelo Ahora sí Me decían Me decían que me llamaba Hola Cindy Hola hola Bueno Ahí está Vamos a empezar a lasearlo Me voy a agarrar Esta la mitad de acá Primero Para que es el aceite Para cuando te laseas el pelo Y cuando tienes el pelo Este aceite te ayuda para cuando tienes el pelo bien fristeado Te ayuda mucho Y también También te ayuda Con la plancha y la secadora A la hora que te vas a planchar el pelo Pero yo lo uso diario Chicas A mí me gusta mucho ese aceite Porque aunque no me lasee el pelo Ni nada de eso Me gusta mucho Ahorita que lo lasee Va a quedar con brillo Va a quedar con brillo el pelo No va a quedar seco Como muchos productos Voy a ver Miren Chicas Yo digo que para el próximo El sábado Les voy a hacer la muestra La diferencia de este Y del otro que estaba usando Van a ver la gran diferencia Van a ver Se los voy a traer Si este video llega Ya vas a empezar con tus ridiculeces Lidia A pedir que te compas Para que Es como el Hat protection Si es Andale Si Si mire Exacto Pero puedes usarlo todos los días Por eso no me gustan estas chingaderas Para las que tienen color fantasía Les voy a decir una cosa Les voy a decir una cosa Entre más usen la secadora Más rápido se te va a ir el El color El color de tu De tu color este Entre menos usen la secadora Más te duran estos colores fantasía Experiencia que yo he tenido Porque ya saben que yo he tenido Porque ya saben que yo pues Acá rato cambio de color No tengo nadie que me lo peine de atrás Así es que A como pueda me lo hago A como puedo Ya que no tengo ayuda Amiga Necesito una amiga que venga y me ayude Y queda con brillito Miren la diferencia Miren esto Miren Miren Y no te queda el pelo Tieso Ni nada de eso No, no, no Nada de eso Nada de eso Bueno seguimos Ya ahí va Ahí está Siento que me voy a quemar Les juro Siento Uy Se siente lo calientito De la pinche Secadora Siento que me voy a agarrar La pinche oreja Maldita orejona Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que miedosa No, es que si queman bien feo La verdad Si queman bien feo Ya se me hace que Ay, ay, que me agarró Mi cráneo Que ridícula Sorry Sorry Ahí está, miren Uff Miren que bonito Se lo caliente De la Ahora me voy a partir El pelo La mitad Voy a hacer la mitad De arriba Y luego la otra mitad Hago este Para atrás Hago este Para acá Les voy a enseñar La diferencia Es mucha la diferencia Chicas Con el otro Que estaba usando A este Este aceite Si te da Chanza De que te Muevas bonito Así Tu pelo Tu caballera Tu caballera Tu caballera Cabellera Ahí está Peinamos tantito Agarramos Por acá La oreja La oreja La oreja Ay 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se me asegura Que me agarro La chinga de oreja Ay Dios mío La oreja La oreja Los cuernos No Cuáles cuernos Bueno Yo confío Completamente En mi esposo Ahí está Miren Ay 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 Siguimos con otro Pedazo Alex Alex Next time I'll buy you Alex Big 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 Alex Alex This is kind of sad So there is no cart So I'm going to go with So we're going to buy you A bag of I mean There are three dollars Big one There are three dollars left Here I got some of those There's one I'm going to find I'm going to get The camera box How do you open it? Oh I'm going to go with you Here Is it Seven Six Yeah Oh The phone The phone The phone They're 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 I'm going to go with you Two Hey Whoa y seguimos peinando por si nos faltó alguna parte como se le hacían ustedes el pelo chicos yo no se como le hacen esto es para la que se lo le hacían todos los días ya me dio calor ya me dio calor con tanta pinche calentadera la pinza ay ya va cambiando la chamaca ya se mira más o menos agarra el ojo que mala frente miren miren que bonito vamos a bajar el otro lado miren ajá chamaca deberías de la llave van a decir la crítica o nada deberías de la llave el pelo todos los días miren 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 chicas hola Sandra hermosa hola prima ya te vi prima ya te vi prima ya te vi prima vicky miren miren Ya me lo termino. ¿Cuál es eso? ¿Es una movie? ¡Ay, chú! ¡Oh, mira, movie, chica! Ahí está. Esto de lasearse el pelo, la verdad que es un aburrimiento. Ya me aburrí. Ya no sé ni qué decirles. Ni las puedo leer, ni nada. ¡Hola, Verónica! ¡Hola, bienvenida! Siéntate en tu casa hermosa aquí. No soy profesional, pero aquí vengo y payaseo lo que pueda. Vengo a sacar mi niña. Es que todavía no es maduro. Para que me conozcas bien y te quieres. Dale like a la página, ¿no? ¡Gracias! Pues mi nombre es Lidia. ¡Vivo en fin! No, en Ávande. En Ávande. No, en fin. Ah, va. Estoy planchando las puntitas. Estoy planchando las puntitas. Yo así me lo voy a dejar, así que ya me aburrí esto. Ya me aburrí esto, pero miren. Ese aceite me encanta. Ay, los lentes. ¿Cómo vamos así? Ahí quedó mi pelito lacio. Con mi aceitito favorito. Miren, 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 miren. Pásenle al aceite de oliva para secar y enchinarte y lasearte el pelo. Si tienes, mucho, pero mucho enredadero en tu pelo, tu solución. ¡Ay! La hago para la corte, ¿le sea? ¡Ay, qué bonito cabello tienes! ¡Gracias, hermosa! Thank you, thank you. Bueno, chicas, las dejo. Voy a cargar un tantito el teléfono para ir a grabar al grupo. Me voy a maquillar al grupo, chicas. Ahorita regreso, así quedé bien lacia. Bien perruchy. Bueno, las dejo. Cuídense que yo me las bendiga. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Ay, chicas!